Estimados colegas, es un placer para mí estar con ustedes hoy día virtualmente. Lo que vamos a presentar hoy día es las relaciones entre las políticas públicas sociales y cómo estas se interrelacionan con el desarrollo rural. Lo que quiero enfatizar en mi presentación es los efectos que han sucedido como consecuencia de COVID-19 y cómo esto ha afectado la transformación de los sistemas agroalimentarios y qué es lo que se debe hacer y cómo las políticas sociales deben apoyar este proceso de desarrollo agrícola que requerimos. Primero, es importante destacar que el impacto de COVID-19 en América Latina y el Caribe ha sido el más fuerte o uno de los más fuertes del mundo. Simplemente viendo las proyecciones del crecimiento del PBI, no importa la fuente, sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Cepal, la región ha sido la que tiene una mayor tasa de caída del PBI. En América Latina y el Caribe, de acuerdo al fondo, ha caído en menos 9.4%, la más alta de todo el mundo. Aún dentro de la región encontramos que América del Sur es la más afectada y los países más afectados son Perú, Argentina, México, Brasil, dentro de ellos. Centroamérica también se ha visto fuertemente afectada, pero no a los niveles de América del Sur. Esto acompañado a su vez de una caída de la inversión respecto al PBI, que fue mayor que en otras regiones. En Latinoamérica la caída fue del 7.7%, comparado a 1% en Asia y a 1.9% en África. Ahora, ¿cómo se ha transmitido el impacto? Ha habido dos niveles de transmisión. Una, en términos de los ingresos, que los impactos han sido muy fuertes y prevalentes en todos los países de la región. Y esto se ha debido fundamentalmente a que las políticas de contención que se dieron han tenido un correlato uno a uno con la caída del crecimiento del PBI. Y como en muchos países las políticas de contención han durado demasiado y aún siguen durando, el efecto es cada vez más grande. Y esto ha afectado los ingresos no solo de las empresas, familiares, sino también los ingresos de los hogares, exacerbando la situación de desigualdad que ya se vivía en la región y por lo tanto afectando a los más vulnerables. El correlato de esto es una mayor inseguridad alimentaria, como vamos a ver en los siguientes slides. Y los impactos más altos se dieron al comienzo de la pandemia, pero se han seguido intensificando. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, en la pregunta 7 de la escala de inseguridad alimentaria, el FIES, de la FAO, se recuerda una gran frecuencia de respuestas a que no comió por falta de dinero. Es decir, un problema de acceso al alimento, sino un problema de disponibilidad de alimentos. Ahora, si vemos el impacto en el mercado laboral, vamos a encontrar que debido a que esta región es una región fundamentalmente informal, 54% en promedio, en algunos países llegando al 70% más, y que solo el 47% de las personas empleadas están afiliadas o contribuyen a un sistema de pensión, y el 60.5% están afiliadas o contribuyen a un sistema de salud, lo que esto muestra claramente es que al cerrar la economía, automáticamente estos hogares que antes tenían un ingreso que les permitía estar fuera de la pobreza, perdieron esa fuente de ingreso, y además no tenían seguro laboral, no tenían sistema de pensiones, y no tenían seguro de salud. Y eso llevó a que la situación se vuelva mucho más dramática. El correlato de esto es la fuerte caída de la participación laboral, una caída del 73% en los hombres al 69%, y una caída del 52% al 46% de las mujeres. Es decir, las mujeres se vieron más afectadas, aún más exacerbando las desigualdades. En promedio, en la región, la caída fue del 62.5% al 57.2%. Si vemos la tasa de desempleo, el incremento total de la tasa de desempleo en la región pasa a ser de 8.1 a 18.5, que está acompañado, por supuesto, a una caída de la participación laboral y también a una caída de la población activa del desempleo. El efecto, como mencioné anteriormente, también en el desempleo es mucho más fuerte. En el caso de las mujeres, hay un incremento del desempleo del 9.6 al 22%, y en el caso de los hombres, del 7% al 15.3%. Ahora, dentro de la región, como podemos apreciar en este gráfico, las desigualdades en términos de la tasa de la variación de la población ocupada por género y el desempleo, es bastante heterogéneo. Encontramos países como Perú, donde la caída de la participación laboral se incrementa fundamentalmente, fuertísimamente, en el caso de las mujeres, 39.5%, y en el caso de los hombres, 34.9%. Y otros países, como en el caso de Paraguay o en el caso de México, donde hay incrementos, pero no de la magnitud, es del caso peruano, o inclusive del caso argentina, o del caso de Colombia, y en parte Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al perder sus actividades y sus ingresos fundamentales y a perder la capacidad de poder trabajar, los hogares se encuentran con un problema de acceso a alimentos y eso lleva a la inseguridad alimentaria. Si vemos a nivel mundial, la inseguridad alimentaria por el COVID se ve incrementada en 303 millones de personas más que viven afectadas por inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, cualquier forma de malnutrición. Ese es un aumento del 14% en el mundo. Pero si vemos la población que se ve más afectada por inseguridad alimentaria grave, que es equivalente al indicador de denutrición crónica, hay 140 millones más de personas que pasan a formar parte de la inseguridad alimentaria grave. Pero en la región, la situación fue mucho más alta. La tasa de aumento en la región es 19% para toda Latinoamérica y el Caribe. Es decir, 44 millones de personas más se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o grave y 21 millones más por la inseguridad alimentaria grave. Y dentro de la región, como mencionamos anteriormente, la mayor tasa se ve en América del Sur, donde encontramos un incremento del 27% de inseguridad alimentaria. 37 millones de personas más afectadas en inseguridad alimentaria moderada y grave y 18 millones en inseguridad alimentaria grave. 27%. Con respecto a un promedio de 19% en el mundo. Lo cual nos dice que Sudamérica fue la región más afectada en el mundo en términos de inseguridad alimentaria. Una contradicción, si lo vemos con una economía, una región que tenía un crecimiento estable, con algunas excepciones. Pero por políticas inapropiadas y por la gran duración de las políticas de contención, han tenido un efecto muy grave en tanto en la pobreza, el empleo y, por consecuencia, en la inseguridad alimentaria. En América Central, la caída no fue tan fuerte y, sin embargo, sí hubo un incremento de la inseguridad alimentaria. ¿Pero qué hicieron los países? ¿Cuáles fueron las intervenciones que se dieron para poder solucionar o minimizar, por lo menos, este problema? Entonces, la mayoría de los países implementaron importantes paquetes de estímulo para toda la economía e intervenciones de apoyo a los medios de vida que buscaban proteger a aquellos cuyos ingresos se ven más afectados a través de las transferencias. Abordar la crisis de flujo de caja de las empresas, especialmente de las grandes y medianas empresas. No tanto énfasis en las pequeñas, lo cual fue un error. Y limitar las interrupciones en segmentos críticos de la economía, incluyendo fundamental la cadena de suministro. Se hizo un esfuerzo por mantener la cadena de suministro de alimentos viva, de tal forma que se pudiera seguir distribuyendo alimentos. Pero todo esto, como les mencioné anteriormente, no solo aumentó el gasto público, debilitando las finanzas públicas de algunos países de la región, pero a su vez llevó a que las desigualdades no se fueran, se exacerbaran más y no hubiera una política de focalización muy clara que pudiera ayudar a realmente tocar a los más afectados, dado que se generaron nuevos hotspots en seguridad alimentaria que antes no teníamos. En términos del sector agrícola, se dieron dos medidas fundamentalmente. Primero, se relajaron las restricciones de contención y políticas para favorecer el sector agrícola. Al comienzo, si bien todos los sectores se cerraron, rápidamente se dieron cuenta de la importancia de mantener el sector alimentario abierto y se empezaron a dar medidas para apoyar estos segmentos y poder mantener que estos sigan operando. Pero en términos absolutos, sabemos que la pobreza se incrementó, pero los programas sociales es acá donde empiezan a cumplir un rol muy importante. Estas estimaciones hechas por CEPAL creo que muestran el efecto, donde claramente se muestra cómo hubiera sido la pobreza sin transferencias y con transferencias. El rojo muestra la reducción por las transferencias y el azul es el monto incluyendo transferencias. Entonces, por ejemplo, si vemos pobreza, 30.5 antes de la pandemia hubiera subido a 37.2, pero solo sube a 33.7, 3.2 porcentuales, por la importancia de las transferencias sociales. En el caso de pobreza extrema, 11.3 debió haber llegado a 15.8, pero solo llega a 12.5. Y en términos absolutos, sí claramente hay un incremento en el número de pobres, pero el rol de las transferencias fue importante para minimizar los efectos. Se implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en la región y se calcula una inversión de 86.000 millones de dólares equivalente al 1.25% del PBI de América Latina y el Caribe. Y se cubre 49.4% de la población regional, incluyendo a muchos informales. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, si bien contribuyeron a reducir, a que no se incremente tanto la pobreza, la focalización, creemos, tuvo problemas y no llevó a que se pudiera tocar a los más afectados o a todos los afectados por consecuencia de la pandemia, exacerbando de nuevo las desigualdades. Ahora, si analizamos la duración de las transferencias, encontramos que 72% de los programas a nivel global tiene una duración de tres meses o menos. En la región de América Latina y el Caribe, casi 50% de los programas son un pago, un solo pago. Y 36% de los programas en la región tienen una duración de tres meses. Y solo 18% duran seis meses. Ahora, hagan este correlato con la duración de los programas de contención, que prácticamente cerraron toda la actividad económica para la economía informal. Entonces, esto no es suficiente para minimizar los problemas que se estaban reflejando. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Es articular la protección social y el desarrollo productivo rural. Entonces, la estabilidad, como se muestra en la figura, la protección social se incorpora al desarrollo rural por medio de sus cuatro funciones. Prevención, protección, promoción y transformación. Asimismo, el planteamiento integral de doble componente que trata de satisfacer las necesidades inmediatas de la población vulnerable, pero, a su vez, desarrollar este proceso de desarrollo rural que se requiere para que ese proceso temporal de apoyo social se expanda y se deriva en un proceso de transformación agroalimentaria que permita generar la actividad económica y continuar con su crecimiento. Ahora, en el caso del choque que hemos vivido de COVID-19, esta protección social incrementa la resiliencia de estos hogares. Y si se acompaña con otro tipo de programas que ayuden al buscar el desarrollo agrícola, van a permitir que pasen este periodo y puedan volver a reconstruir su capital de trabajo y puedan volver a ser parte de la actividad económica. Y eso es lo que se busca en este tipo de programas sociales. Entonces, la agricultura y el desarrollo rural son fundamentales para la erradicación de la pobreza, mientras las personas pobres del mundo luchan con las repercusiones del COVID-19. Hay recomendaciones fundamentales para la protección social. Primero, creo, es central una protección social con una focalización clave. Y en este caso, es necesario hacer encuestas muy rápidas como las encuestas del FIES para poder identificar dónde focalizar especialmente los nuevos hotspots de inseguridad alimentaria. Segundo, políticas que vayan más allá de solo protección social, sino que vayan a apoyo del sector agroalimentario con medidas financieras y medidas que faciliten en el acceso a mercado. En el sentido de medidas financieras, no solo concentrarse, como muchos países hicieron, en la mediana y la gran industria, pero también en la pequeña y microempresa, que es muy importante en la parte agropecuaria, porque eso va a ayudar a mitigar el problema de capital de trabajo que han tenido por la reducción de su actividad económica tan drástica que llevó al COVID-19. Y acceso a mercados. Y creo que acá es facilitar, por supuesto, sabemos que la infraestructura, inversiones y infraestructuras reducen desigualdad, pero también facilitar otros mecanismos de acceso a mercados, sobre todo a mercados interregionales, donde hay mucho potencial de crecimiento, dado que por la recesión mundial, el mercado mundial se va a ver restringido y eso va a afectar, por supuesto, las exportaciones de muchos de nuestros países, sobre todo los productos de alto valor, no tanto de los cereales, como se ha visto que ha habido un gran incremento en la demanda de cereales por los países mundiales. En resumen, señores, creo que es importantísimo notar cómo una región que estaba en una situación estable se ha visto tan afectada por un shock como esto. Lo cual nos dice, hay un problema en la capacidad de reacción y de resiliencia en nuestra región. Y hay que aprender de lo que ha sucedido para que en el futuro no volvamos a tener una situación como esta. Y hay que aprender de cómo se puede reaccionar rápidamente a través de programas focalizados, a través de programas de protección social, que nos permitan que el efecto sea importante como el que se dio, pero tal vez mucho más efectivo e importante si la focalización hubiera sido más detallada y sobre todo si las políticas de contención hubieran sido más focalizadas y más precisas de tal forma de minimizar el periodo de proceso de contención de la pandemia. Muchísimas gracias.